Llegamos a la quinta unidad de este semestre, Miguel de Cervantes y la obra maestra de la literatura española. ¿Sabes cuál es la primera novela del periodo moderno de acuerdo con los críticos? Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes. En este momento que el hombre aparece representado desde su profundidad más honda. El genio loco Alonso Quijano, Don Quijote, convierte los sueños en realidad y la realidad en pesadilla. Es imposible no se conmover con los hechos de Quijote, al mismo tiempo en que nos reconocemos en cada acto quijotesco en nuestras vidas. Esta obra maestra tuvo dos volúmenes publicados en años distintos. El primer tomo, sale en 1605 y el segundo en 1615, un año antes de la muerte de Cervantes. Es impresionante el hecho de que en el segundo tomo los personajes conocen el primer libro, saben de las aventuras del famoso caballero de la triste figura. Jorge Luis Borges, en el ensayo Magias parciales del Quijote, reconoce ahí la presencia de la literatura en la literatura misma. Es una especie de matriz infinita de hechos discursivos. Impresionante, ¿no? Como es una obra muy larga, trataremos de analizar solamente el prólogo muy famoso y el capítulo 8, en el que el pasaje de los molinos de viento aparece. En todos los momentos en que somos soñadores, idealistas, somos un poco Quijote. Y así, él sigue vivo en nosotros. Hasta luego.